Uno Cinco Diez Vale Diez Vale Veinte Vale Veinte Diez Uno Vale Perfecto Cerro El metro esta lidt... E landed, no te lo ha guardado el bolsillo Vale. Vale. Pero moriré. Aunque lo está grabando, Juli. No levanto mal. ¿Está grabando? Sí, vamos. Es el vídeo más largo del mundo. Sí. Vale, pues... El nudillo... 40. Vale. Sí, los 20 de antes, ¿no? Sí, sí, está bien. Vale, 40. Entonces hay que sumar 20. Ahora lo pongo aquí. Vale. 20. Vale. Está bien. Está bien. Perfecto. Vale, ahí está bien. A ver, ¿cuál es el tiempo? Sí. Vale. Ahí está bien. Vale. Vale. 10, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Catorce! Ahora viene... Seis, ¿no? Siete... Y hace 21... No, 8, 7, 6... Ahora viene 6... Llevas catorce... Se le deja uno... A cuatro, tres, va... ¿Y Andrés? Sí... Ahí va... ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!